Es un reto lindo que tenemos por delante, creo que a lo mejor mucha gente no confía en nosotros, eso no nos interesa la verdad, lo que nos interesa es lo que hacemos nada más, los que jugamos, el cuerpo técnico, los que estamos dentro, sabemos que tenemos el apoyo de cada uno de nosotros y tenemos que estar unidos para sacar esto adelante.